Gracias, Luis. Por otro lado, la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal presentó los estándares de calidad para la construcción de aceras y contenes y alumbrados públicos en los municipios. El secretario general de dicha comisión, Domingo Contreras, dijo que como parte de las acciones que reforma está el apoyo a los municipios en la aplicación de normas y protocolos. Ya es hora de que los servicios públicos municipales dejen de ser servicios de tercera calidad y se conviertan en servicios que los municipios y que los municipios puedan apreciar por la calidad de sus servicios, sean servicios funerarios o de cementerio o como los que nos convoquen el día de hoy. No es posible que usted se mueva a 10 municipios diferentes de la República Dominicana y usted encuentre 10 tipos de acera diferentes sin que responda a los conceptos fundamentales de hoy. Entre el pacto eléctrico y que sabemos que con esta unificación de criterios para estos estándares en cada... Las labores técnicas para la definición de los estándares de calidad fueron realizadas por expertos en el marco del programa de apoyo a la sociedad civil y autoridades locales financiado por la Unión Europea.